En 1914, el presidente Wilson ordenó la invasión del puerto de Veracruz y con ello, en el 14, un día como hoy, las tropas norteamericanas entraron a Veracruz, ocuparon el puerto veracruzano. Hubo un triunfo contundente de esta incursión luego de una represalia por unos marineros norteamericanos que se metieron a la zona territorial mexicana allá por Tampico Madero y fueron arrestados. Y esto causó una gran conmoción en el Capitolio y en la Casa Blanca y vino por consecuencia esta reacción que trajo como resultado la invasión norteamericana en el puerto Jarocho. Por eso es tres y hasta cuatro veces heroica esta ciudad puerto.